Diciembre es una época que conlleva excesos en la alimentación y disminución de la actividad física, lo que ocasiona un aumento de peso de entre 4 y hasta 8 kilos en esta temporada, y esto puede traer consecuencias importantes en la salud, como por ejemplo, el organismo puede enfrentar aumento de colesterol en la presión arterial y problemas en el sistema cardiovascular. Lo anterior lo dio a conocer la licencia de nutrición Alejandra Ramos Cortés, responsable estatal del componente de nutrición de la infancia y adolescencia de la Secretaría de Salud. Agregó que en estas fechas se deben evitar el consumo de bebidas azucaradas para que además no aporten saciedad, ya que el exceso de azúcar en el organismo puede ocasionar un aumento de peso y un riesgo para desarrollar enfermedades como la diabetes. Elegir la cocina saludable, preparar los alimentos al vapor, al horno o a la plancha, así como evitar excederse de alimentos ricos en grasas saturadas, como carnes rojas, embutidos, alimentos industrializados y utilizar poco aceite. De preferencia se recomiendan carnes magras como el pollo o el pescado, también consumir colaciones nutritivas, preferir las frutas y las verduras de temporada y los frutos secos.